Hoy es 28 de agosto de 2015, es un triste recuerdo para mí, hoy hace tres años murió mi mamá y tocó hoy la caminata, aquí estamos, ella también nos bendice desde el cielo Comenzamos aquí con todos los amigos que nos acompañan, estamos en el Brasil lo que ven ahí al fondo es la iglesia del Brasil, comencemos con Ramiro A ver Ramiro, por aquí se me acerca, Ramiro Ospina, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y usted, Henry? Muchas gracias por ser nuestro guía Me placer acompañarlos en la caminata, conocerlos y estar con ustedes Bueno, seguimos entonces, a ver cuántos caminantes, me va contando los caminantes Ramiro en total 50, yo quiero contar que nadie se me haya embolatado Vamos siguiendo, por favor Día 1, me van pasando por aquí, seguimos, por favor Alvira Vázquez de Capo Alegre, estoy muy contento de estar aquí en el Brasil Tangaribe, Tangaribe Ramón Eduardo de Manzanares Caldas Ausberto Marín de Manzanares, la 14 caminata que llevo, gracias Jaime de Manzanares Jaime Castaño, hable más durito, por favor Uriel González, Vereda, Buenos Aires Dos mil días de Manzanares Y dos días a las saldes del Quimulá María del San Franco de Manzanares Nicolás Giraldo de Bogotá Jaime Río, la variedad de Buenos Aires Daniel Aguirre, Naranjal Wilson Muñoz Naranjal Wilson Muñoz Naranjal Wilson Muñoz Robert Vázquez de Manzanares, un saludo para todos Gloria Hernández de Manzanares Jaime Ruiz Carvajal, un saludo para todos Carlos Marín de Manzanares, un saludo para todos en Manzanares De Milenio María Diela Tabárez de Milenio 3, un saludo para todos, es la segunda caminata que acompaña La hermana del padre Ramiro Aquí la gente de Montebonito Clemencia Duque de Montebonito y muchas gracias pues por la compañía A ustedes también, gracias por acompañarnos De Milenio De Milenio, pero es de Marulanda, ¿cierto? ¿Su nombre? Jairo Rincón Jairo Rincón Alberto Tangarife, del Corredimiento de Agua Bonita, segunda caminata Y de Marrudo Alvaro de Agua Bonita Esneda Jaramillo de Naranja, el agradecimiento a ustedes por habernos acompañado A ustedes por acompañarnos, la señora que nos trajo dulce de guayaba, ¿cierto? Mariela Valencia de Montebonito, heredad la floresta Dios le pague por el dulce que ya lo vamos a disfrutar Marleni Quintero, ¿cómo ha estado? Muy bien, don Henry, de la Gallera, estoy muy contenta por estar acá en la camina Feliz Seguimos Marta Valencia de Agua Bonita Noel Valencia de Campo Alegre Carlos Arturo Tangarife, del Corregimiento de Agua Bonita Estorario de Agua Bonita Pablo Blandón de La Sonrisa Daisy Llanedal Sate de Montebonito Alejandro Duque de Montebonito Daniel Felipe Sigüente de La Laguna Otro de los guías, muchas gracias por acompañarnos Arleí Osorio de Llanadas Don Juan de Osorio de Naranjal Daniel Marulanda, La Sonrisa, muchas gracias por esta caminata Y me sirve mucho a mi papá, estoy hoy, muchas gracias ¿Cómo llama el grupo de ustedes allá, Ecológico? Eh, ¿a dónde? Un grupo ecológico que tiene Montebonito No, yo estoy en el Sena En el Sena En el Sena Con el Profe, viene por ahí también Asunza Tortuga y Agua Bonita Esquivel Osorio de la vereda de Naranjal El Declamador Contentísimo por aquí Conociendo el Brasil Esta topografía tan hermosa aquí Y todo tan bello por aquí en esta montaña Puedes encontrar un nuestro tan hermoso Apenas llevamos tres horas de camino, tres horas y media Rubiel Botero de Milenio III Sabroso, bello estos panoramas Don Redialzate, Montebonito Albeiro, Giraldo, Montebonito, Vereda, Naranjal El infaltable Charlo, se lo haga de Manzanares El que más me ha acompañado en las caminatas Si hablemos de aquí, ¿quién me falta por aquí? Los amigos de aquí de la región La falta, Frederman Aquí los habitantes de la región, ¿su nombre? Evelio Ortiz Es el líder aquí de la vereda ¿Cómo se siente con nosotros por aquí? Me siento bien Que no vengan a representarnos aquí en la vereda Nos sentimos contentos de ver todo este personaje que trajo acá ¿Hace tiempo no venía gente por allá? Siempre hacía tiempo Los señores aquí, a ver, ¿cuál es su nombre? Abacú Ospina ¿Cómo? Abacú Abacú Ospina ¿Vive aquí? ¿Toda la vida aquí? No, no ¿Cuánto lleva por acá? Hace unos 32 años Bueno, Frederman, qué bueno tenerlo por acá ¿Del Sena? No, de Univalle Univalle ¿Cómo se ha sentido en la caminata? Bien, la primera sudita como que me costó porque no estoy acostumbrado a subir montaña Solo me toca plano, entonces como que sudé harto Pero ya regulé y pues muy contento de estar por acá en excelente clima Y está bonito el lugar Listo, muchas gracias Por aquí estamos Ya les decía, al fondo está la iglesia La escuela del Sancudo Las montañas Rubelio Gil Por ahí está Rubelio Gil Que no alcanza a quedar en el video Rubelio Gil Por allí va también a Jorge Higinio Y a Héctor Arango Noel Valencia José Noel Valencia José Osorio también Bueno, un aplauso, una bulla, una bulla Caminata Fundación Gema Voces FM Hoy 28 de mayo del 2015 Y algunos habitantes aquí de la región Estaban listos los caballos para pasarnos al río Hermoso jardín Jamie, ¿cierto? Lindo el jardín por acá Jardín divino Ahí están aprovechando para jugar un partido de fútbol Yo creo que ya seguimos Vamos a pasar el río Perrillo por el puente